La UEFA, comentan por aquí, va a sancionar a una serie de equipos, entre ellos el FC Barcelona, el PSG y también parece ser que la Roma, Inter de Milán y alguno más. José Félix, dímelo sinceramente, ¿tú cómo lo ves? ¿Maquillaje o realidad? No, es una realidad. Lo que ocurre es que probablemente la maquinaria sancionadora vaya mucho más despacio de lo que la gente quiera. A ver, te pongo un poquito en contexto. Esto es por las cuentas de la temporada 2021, pero como la UEFA, hasta el cambio de la 23, el control financiero es a posteriori, no a priori, entonces ellos terminan la temporada, la analizan y se toman su tiempo, en este caso casi una temporada, para analizar y sancionar o por lo menos abrir expediente. Han estado investigando a 20 equipos y 10 de ellos van a ser sancionados o por lo menos van a abrir expediente que puede terminar en una sanción. Esto va a largo plazo, que nadie piense y que nadie se ponga ya aquí a relamerse ni a buscar otra cosa, porque esto tiene su proceso. Luego llegará la sanción, que yo creo que va a llegar en el mes que viene, que puede ser bien económica, bien deportiva, dependiendo hasta dónde se traspase el marco de lo legal. Y a partir de ahí cada club tendrá a su disposición todos los resaltes legales para recurrir, la sanción seguirá o no seguirá en pie, podrá acudir al TAS, que por eso, por ejemplo, tanto al Kiti como al PSG, el TAS salvó por defecto de forma de sanciones que había recibido para competir en las competiciones de la UEFA, que la gente tampoco se lleva engaño, que no tienen nada que ver los fichajes, los fichajes es una cuestión de FIFA, no de UEFA, y lo que hace la UEFA es admitir o no a los equipos en sus competiciones, que es lo que puede estar en peligro en este tipo de equipos. Yo creo que las sanciones, y más teniendo en cuenta que vienen en el año de COVID, el 2021 todavía, la temporada más gorda, por así decirlo, fue la 19-20, porque surgió el imprevisto en mitad de temporada y los clubes se paralizaron, el fútbol se paralizó, la 2021 ya, el margen era menos, y entonces, bueno, hay que darle tiempo al tiempo y que esto no va a ser inmediato, pero que existe esa investigación, que existe esa sanción en camino, es totalmente cierto.